Hay un gran problema, un problema importante y es que todo lo que han trabajado lo tienen con cría de abejas. Hay un gran problema, un problema importante y es que todo lo que han trabajado lo tienen con cría de abejas. ¿Qué quiere decir? Esperamos que no esté nuestra reina por aquí.